Y hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Optodad Y nada, en el anterior capítulo nos quedamos... Bueno, en el primero nos casamos, en el segundo tuvimos que hacer la comida Y descubrimos que tenemos un enemigo viviendo al lado nuestro, ¿de acuerdo? Y que la mujer creo que no lo sabe Luego que este calamar, ¿vale? que está levantando la pata Madre mía Que este calamar de aquí, ¿de acuerdo? Perdón, tiene miedo de ir al acuario, no quiere ir al acuario, por algo será No se sabe todavía Así que vamos a continuar Nos han encargado de hacer la compra Y tenemos que... aquí lo pone Encontrar la pieza congelada, coger los cereales de Tommy Conseguir refresco de mango Vale, vale, vale Coger batido de chocolate Y encontrar la manzana perfecta Vale, sencillo A ver si me acuerdo como se camina Bueno, me está mirando alguien del... Un segundito A un buen... aquí tiro las cajas Vale, 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 ya Ya, ya, ya Vamos a interactuar con este señor A ver, vamos a decirle hola Hola No, no se puede hacer así Un momentito Hola Hola Vale, vamos a caminar ¿Esto qué es? Ay, ¿que tenemos que poner aquí las patas? Ah, es un monopatín Es un patinete Un momentito Bueno, el tío es tonto Y ha puesto una pata... Ahí, 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 ahí Te tengo un momentín Ahora ¿Ahora qué? Vale Ahora Una pierna aquí Y la otra Aquí Hostia Tío, ¿en serio? Chaval, qué fuerte ¿Pero ahora qué? Ahora Tira para la entenda Hace tonterías Sube la pata ¡Joder! Y se engancha el tío ¿Pero dónde va? Este niño Este niño Ahí, ahí, ahí Vámonos Vámonos Ahí, para allá, para allá Vámonos Así, así, así Vale, chicos Tenemos que hacer la compra Eh, ¿os acordáis, no? Tenemos que coger una pizza Pero, tío Camina Me voy a bajar de aquí Me voy a bajar No me hace gracia Me bajo Tío, déjame bajarme Así Vale A ver, ¿dónde estará la pizza? ¿Será aquí? No Aquí no puede ser ¡Ah! 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 Esto está abierto Esto está abierto Joder, qué mal camina el tío Madre mía, parece que está bailando ¿Será esto? Un momentito A ver Si subimos la mano para arriba No, tío Esto simplemente es para cerrar la puerta Vamos a dejarla cerradita Vale Eh A ver A ver, a ver, a ver ¡Ah! ¡Ah! No, no, no Perdón, perdón, perdón Me quería que... No Madre mía, tío ¡Hostias! Aquí vende Minecraft ¿Qué es? Vale, vamos a coger Minecraft Quiero Un cubito de Minecraft Y lo vas a dejar en el carrito de ese señor ¡Hostias! Y lo deja, eh, tío Madre mía Vale ¡Ostras! Hay que coger aquello de ahí arriba, ¿no? Vale, ¿y cómo lo hacemos? Pregunto, eh Eh... Lo primero, no cayéndonos O sea, no rompiendo nada Vamos a intentar no romper las cajas Joder, tío Ahí Camina un poquito más Pero será patoso Vale, tenemos que coger esto Vale, vale Eh... A ver Vamos a intentar subir por aquí Hostia, estamos subiendo, eh, chicos Tranquilos que estamos subiendo A ver Me saca de quicio, eh Es que no Levanta un pianda En plan En plan valet Haz valet Ahí Y ahora sube el otro Espera, 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 espera Joder, tío Y si lo dirijo Y si lo uso O sea Y si uso el mando para jugar este juego Sería más fácil Porque es que, madre mía El teclado es Vamos Con el teclado El ratón Voy a intentar subir Joder Es que hay que tirar para adelante Mientras subes, tío Es que tonto es, eh Vale, hemos Llegado Ah, ah, ah Un momentito, un momentito Aquí hay que aposar algún botón Eh... No ¿Vale aquí? Hostias Venga, vámonos A ver, un momento Yo sé lo que tengo que coger Es que A ver Vale, vale, vale Vale, es que si no lo tengo bien En la mente Joder Vale, vale No hay que chafar las bananas Vale, una manzana A ver, ¿dónde hay una manzana? Ahí está la manzana Un segundito A ver Esa manzana es mía No la toca a nadie Que nadie me la quite Joder, tío Es que el ratón este También Vale Chicos Estamos a puntito A puntito De conseguir la manzana Joder La manzana Esta Joder Esta no Esta Oye Me está tomando el pelo Ahora Vale, chicos Primera manzanita O sea, primera manzana Y única manzana Vale Hay que conseguir ahora una pizza Vamos a coger esto Y vamos a lanzárselo al tío este a la cara No, en serio, chicos Vamos a ver si puedo lanzárselo a la cara A ver Decidme si puedo, eh Un segundo Una Dos No Vale Ahora tenemos que conseguir Ya tenemos una cosa Tenemos que conseguir cereales Una pizza Y vale Aquí No Aquí no Esto es la sección de la frutería Así que vamos a ir tranquilamente Hostia Me voy a montar en el carrito de la señora No, no Sorry, no Me voy a montar Da igual Vamos a por la pizza ¡Ay! Si aquí hay pizzas Hay un montonazo A ver Ah, ah Es esta Es esta, es esta, es esta Pero está fuera de servicio ¿Qué hay que hacer? Un momento ¿Qué hay que hacer? A ver si hay que pulsar este botón ¿Esto qué es? Para elegir una peli, ¿no? A ver Vale A ver, señora Deja de subirme al carrito ¡Uuuh! ¡Hostia! ¿Pero qué hace? Vale, vámonos Es que Es que creo que es esta A ver ¿Tenemos que coger esta? No ¿Y entonces qué coger? Oye, me estoy liando, eh Me estoy liando un montón A ver si tocamos el timbre Si llama alguien Hostias, que ha dicho ese hombre No podemos entrar aún Ahí estamos Vale Eh ¿A quién iba el...? ¡Ah, chicos! Estoy viendo el batido Este chocolate Joder Joder Tío Joder La manita Bueno La señora se ha quedado sin carrito de la compra Ahora se me engancha el carro, tío Joder, eh Aquí, aquí, aquí Vale Chicos, levantamos la mano Y el 3D Así Esto no Joder Y coge lo que le da la gana, tío Es que Es que me da risa Ponte aquí, anda Vale Cogelo, anda Y no lo coge, tío Qué risa más grande, tío Y no lo coge, eh Pero, tío Súbete arriba a la santería si quieres, también Cogelo, anda Ahí Y al tirarlo Y ahora este Este es el que buscamos Chicos, patio de chocolate Y no le llega la mano, tío ¿Pero qué me estás contando? Esto es un fallo del juego, eh Hostias, me he subido de Minecraft Espérate un momento Que me gusta esto De Creeper No ¡Hostia! ¿Pero cómo se suelta esto? ¡Madre mía! Que está explotando Es un Creeper Tío, pues eso se lo han currado, eh A ver Esto no, tío Suéltame esto Patoso Bueno Ha sobrado esto La publicidad de Minecraft en este juego ha sobrado A ver Como si le hiciera falta publicidad a Minecraft Y es el único Es el juego que menos publicidad de falta del mundo A ver A ver, tío ¿La va a coger o qué pasa? ¡Ahora! Cógela, tío Es la señora esta Me está dando mal La señora me está dando mala suerte Pártate de ahí Porque me está mirando todo el rato Por algo será No le llega la mano, tío Está roto el juego A ver Voy a intentar hacer una cosa muy chunga A ver Tranquila Joder Pero no la tiras al suelo Ahí Levanta, levanta Levanta Y ahora Es que no va, tío Es que no va Joder, tío Si rompe todo Rompe todo Un momento ¿Habrá que hacer algo con la cabeza de Minecraft? ¿Y aquello de allá? Me a juego todo que sí Un segundito ¿Dónde está Minecraft? Aquí O sea, ¿dónde está el creeper? ¿Veis? Vámonos Pero aquí no, aquí Pues no No, no hay que hacer nada Joder, tío Voy a romper el ratón del ordenador En serio Me está dando mal fario Bueno, mamá ¡Hostias! ¡Los cereales! ¿Pero qué hace ese día? No sabe con quién se ha metido ¿Esto qué es? No, no, no No quiero eso ¡Fuera! Tía, la cagalla, hombre A ver, no sabe con quién se ha metido la tía Ah, vale Que hay que robarlo Sin que se dé cuenta ella Vale, vale, vale No, no, no Tranquila Soy el revisor de comida Estoy revisando que todo esté Estoy revisando que todo esté en su orden ¡Toma! ¡Por lista! Se va a llevar a la tía los cereales Con lo que me está costando este nivel Vale Y la tía ahí llorando Vale, la vieja No, la tía La tía es esta de aquí al lado Vale ¿Pero por qué tienes que coger esta si yo no quiero esta? O sea, es que ¿Estás tonto o qué? Chaval Pero, un momento ¿Será esta la alta? A lo mejor no es esta la alta La de chocolate A ver Es que yo creo que sí que lo es Sí, gracias No me gusta eso Esto quiero Cógeme esto, anda No lo va a coger, tío El juego se ha rayado Voy a tener que realizar la partida, chicos Porque no se puede No quiere cogerlo No quiere Algo pasa ahí Que no lo va a coger Aunque yo me subo arriba de la tontería Vamos a ver si me subo Espere Y además que no se puede subir Ah, pues sí que se puede subir A ver, chicos Vamos a intentar Subirnos Ya estamos arriba Joder ¡Ay, ay, 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 ay! Vale, voy a tranquilizarme A ver si ya Por lo que hemos hecho Podemos conseguir Esto A ver La tía se me está mirando Como me quita eso de chocolate Y vamos ¡Toma! ¡Uf! Me ha costado, eh, chicos Me ha costado muchísimo O sea Me ha dejado la misma vida Vale, vamos a ver ¿Qué nos toca? Ahora Una pizza Y un Refresco de mango Creo haber visto por aquí Un refresco de mango, eh En este pasillo Pita pesada Roba cereales Vale ¡Ay! ¿Esto qué es? Mira ¡Qué chulo! Un little pony, ¿no? Pero sin colorines Fuera Vale, vamos a ver Espera un momentito ¡Ostras! Vamos a tocar el piano Un momentinho A ver ¿Cómo se toca el piano? Vale No puedo tocar el piano Con los patos A ver Vamos a subirnos A la nave Esta espacial A ver si lo que pasa ¿Pero qué me estás contando, tío? Este Está loco, tío ¡Mira, mira, 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 mira! Se le han enganchado la mano Tiene una suelta Y se están riendo hasta de nosotros Normal Como para no reírse Andá, vámonos Está haciendo el ridículo Delante de la gente Parece mentira Que seas padre de familia Y aquí ya no nos deja de mirar A ver ¿Nos vais a abrir? Joder ¿Nos vais a abrir esta puerta? ¿O qué pasa? Ya es lo que tengo que hacer Aquí la tengo que romper con esto Un segundito, chicos Voy a romperla En cuanto me dejen Ese no es, tío ¿Es que tú conduces al revés? ¿O qué pasa? Míralo Está cogiendo al revés Qué cutre es Ahora Vámonos Eh, señora ¿Se podría apartar de ahí un poquito? Gracias Ven por aquí Que quiero llevar esto Vale Ahora vamos a ver si Joder, tío Me estoy dejando la vida, eh Aunque vosotros no lo veáis Estoy bastante jodido Porque el tío este No se va a subir ni de coña Quiero ver Quiero Quiero ver si este tío Va a romper esto con esto A ver Rómpelo No, tío No lo va a romper Joder Es que no sé cómo se hace entonces Anda, suéltate de aquí ¿Y se pueden poner gafas? No me lo creo A ver Vamos a ver si se pueden poner gafas o no A ver ¿Qué dices? Mira Chicos, mira Mira, mira, mira Mira Ay, ay, ay Mira Joder, tío No me va a dejar ni que miréis Da igual Chicos Lo habéis catado Se han puesto unas gafas Vámonos Vale Hay que romper esto de alguna forma Pero es que no sé cómo A ver Tocando botones Está claro que no Vale Será este Ha caído una lata bastante rarita, eh Y creo que esta es una lata que tenemos que coger Bueno, si nos dejan Si nos dejan coger la lata que queremos A ver, ¿cuál lata es? Esta no No las cogemos todas Menos la que sea Pues nada Las tenemos que quitar todas, chicos Porque nos está ignorando La máquina Nos está ignorando el jueguecito Por lo que se ve Y encima la única que tiene que coger No se acerca a él A cogerla Acércate, hombre Esa, 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 esa Baja un poquito la manita Toma ¿Ahora qué? Es que no hace nada, tío A ver Vamos a ver si ahora tenemos que hacer algo con ella ¡Hostias! Ha explotado, eh Algo que hacer aquí que ha explotado, eh Vale, creo que tenemos que tirar algo Creo que tenemos que tirar esto, chicos De alguna forma hay que tirarlo Así que vamos a estar atentos Vale Con ese no es A ver, con este No Vamos a ver Tócame este botón Ese no Este A ver Este Este Ahora ya no sale, tío Qué fuerte Venga Me estoy enfadando Me voy a enfadar Porque es que, tío Este juego no tiene sentido A ver Vale, hay que coger aquello Entonces vamos a hacer una cosa Vamos a subir arriba de la tontería Vamos a hacer una cosa Vamos a subir Joder Si se estoy rompiendo la tienda No se puede ni subir, tío Es que es tonto, tío Joder, eh Joder, tío Hostia, que me voy por todo sitio Vamos a subir Minecraft De aquí a aquí No, tampoco se puede, tío A ver si rompiendo los pilares estos se pueden Es que Es que debería poderse subir aquí arriba Hostia, se puede, tío Se puede que me subo Joder A ver, chicos Despacito que lo voy a intentar A ver, una Dos Aquí estamos Despacio, despacio Despacio, despacio Despacio, despacio Vale Bien Ya estamos, ya estamos Un esfuerzo más Un esfuerzo más No te muevas tanto, tío Qué patoso es Normal Si es un pulpo que más Esperamos a mí ahora A ver Espacito, espacito, espacito Tío Y se rompen las cajas Vale, vale, vale Casi, 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 casi Casi, casi, casi Chicos, lo siento Estoy un poco concentradito Casi, casi, casi Es que voy a romper el teclado El ratón Me he tenido que comprar otro Estamos, 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 estamos Estamos, estamos, estamos 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 Quietos Vale, quietos Ahora Me voy a quedar así Madre mía Qué cara de feo tiene Qué cara de tonto, tío Vale, y ahora Ahora Vamos a levantar la mano Tío, como sea así Flipo Todo lo que me ha tocado hacer ¿Qué dices? Vale Vale, vale, vale Estamos avanzando Estamos avanzando Ahora Solo nos falta una cosa, chicos Nos falta la La pizza Congelada, ya está Ya está, ya está Lo que pasa que ahora Esto de aquí no habrá que cogerlo El refresco este de la El refresco este de la NASA No, no llegamos ¡Hostia! ¡Hostia! Vale, vale Pues ya está Vamos a soltarnos Anda Me suelto Vale, pero deja eso ya, ¿no? Vámonos Chicos, ahora ya Ah, ya sé lo que hay que hacer Más o menos sé lo que Lo que puede llegar Suelta la cajita, anda Ya sé lo que puede ser Más o menos, eh Vale Puede ser que tengamos que coger La cabeza de Minecraft Joder La cabeza de Minecraft Y lanzarla contra ¿Dónde está la cabeza de Minecraft? Y la O sea, la cabeza de Minecraft La cabeza de Creeper Madre mía la cabeza Como la tengo yo Y lanzarla ¿Dónde estará? Ahora buscarla Joder Y lanzarla contra la La Donde está la pizza, ¿vale? El Aquí está Bueno, pero aquí no miro Ahí está Ya está Vámonos Vale, vale Creeper, Creeper No explotes aún No explotes aún, Creeper Aquí Explota aquí Explota Y no explota, tío De verdad, eh De luego que manda Manda, manda A lo mejor hay que lanzarla A ver Pues no ¿Y por qué? No lo puedo entender A ver si hay que lanzarla Un segundito Vas a Saltarla A cogerla A levantar Saltarla A cogerla Nada Pues nada Pero a ver ¿Quién nos dice que es esa pizza? Hay muchísimas pizzas Ahí se puede abrir esto A lo mejor no salí A lo mejor es ahí Vamos a ver En cuál se puede abrir No, de momento no se puede abrir ninguna De momento Esto no se puede abrir, ¿no? No, no se puede abrir Y por aquí hay una Que se puede abrir Oye ¿No hay que hacer una cosa con esto? Mira No, es imposible Pero cómo va a ser eso Es imposible Eso no lo piensa nadie Joder Así, así, así Despacito Despacito Vale Ahora vamos a coger la cabeza De un creeper ¡Joder! Pero no la sueltes, tío Ahora Y ahora vamos a ir Hacia Hacia aquí Y la vamos a meter dentro Pero tío Tío, no me cojas la puerta Coge la cabeza de creeper ¿Y ahora qué? ¿Qué dices, tío? No es así ¿Pero cómo va a ser así? A mí me la cabeza Yo como la tengo también, ¿eh? Joder Aquí encima El tío Vale Cerra Cierra Joder, tío Me estoy agobiando, ¿eh? Lo siento, chico Me estoy agobiando mucho Y no No es plan de agobiarse ¿Os van a soltar esto? ¿O eres tonto? Cierra lo anda Así Qué va, tío Bueno, chicos Me va a dar a mí Que vamos a tener que dejar el capítulo Sin resolver esto Lo siento Pero es que no No encuentro ninguna Ninguna forma de hacerlo O sea De qué hay que hacer Para romper aquello Limpiando Sí, limpiando Vale, pues nada No me ayudes Vale La única explicación Que podría también tener Es coger una latita De esas que explotan Pero es que estas latas Ya las hemos gastado, ¿no? Ya no nos dejan coger más Pues supuestamente, quiero decir A ver A ver ¿Me deja coger esta latita? La baja de ahí ¡Joder! Toma, sí Vale, ahora cógela, por favor Bien Vámonos ¿Y para qué explotas ya, tío? Es que da igual Aunque explotara da igual Eso sí no es A ver, un segundito Nada Aquí no A ver esta que es muy No Pues nada, chicos En el siguiente capítulo Volveré con la solución Ya se ha gastado En el siguiente capítulo Volveré con la solución Lo más posible Bueno, hombre Lo más posible no Segurísimo Y Y podemos avanzar en la historia Porque nos ha dejado esto Nos ha dejado un poco flipados Porque es que no se puede abrir, ¿no? No, no se puede abrir O sea, no Efectivamente es que no se puede Y con esto no es ¿No? Con el patinete este no es ¿Por qué? ¿Por qué no? Vamos a ver si es Sí, vale Muy bonito Si ya he encontrado la pizza Lo que me falta es Vale, ahora ¿Ahora qué? Ahora vámonos para adelante Vale, chicos Ahora quiero ir para allá No se rompe No se rompe Eso sí no es Esto tiene que ser de alguna forma Y no sé cómo es, chicos Así que Pues nada Vamos a ir dejando el capítulo aquí, chicos Lo siento muchísimo O sea, es que Esto es un live ¿De acuerdo? Todo esto es Estoy grabando en En directo Es decir, como Como aquí en quien dice, ¿sabes? Entonces, claro Si no me sale una cosa Pues no me sale Bueno, chicos Espero que os haya gustado el capítulo En el siguiente capítulo que traigas Todo esto estará resuelto Y continuaremos la historia del pulpo este Estresante Joder Cómo tengo las manos Por culpa de él Madre mía La gafa que se me ha puesto el tío Bueno Espero que os haya gustado Compartid Si os ha gustado Dadle un like Y que nos vemos en el siguiente capítulo Chao, chao Yeah, chao 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 Gracias.